Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y vaya que si en especial sobre Nintendo Switch Lo que ha conseguido esta consola siempre han sido muchos hitos Pero ha vuelto de nuevo a superar todas las expectativas de la propia Nintendo Está rozando los 70 millones y seguramente ahora ya los haya conseguido Animal Crossing ha superado también barreras impresionantes Todos los exclusivos de Nintendo están batiendo récords Hoy vamos a dar todas las ventas totales de Nintendo Switch Y os aseguro que aquel que dijo que esto iba a fracasar No es por decir nada pero creo que se equivocaba un poquito Vamos a hablar de todo esto y como podría ser el futuro de Nintendo a partir de aquí Y también de Playstation 5 y la polémica que está trayendo con su llegada No será compatible con salida 1440p El mal conocido como 2K, ahora os explicaré exactamente que es esto Y no se venderá de manera física en tiendas el día de su salida en Japón, en España y en muchos países más Si queréis saber todo esto y mucho más para que entremos más en detalles No os olvidéis de quedaros en este video de hoy, dejar un buen like bien fuerte Activar la campanita para próximos videos Mil gracias a todos los miembros del canal como siempre por apoyar, por dos euritos Ayudáis mucho y vámonos para allá con el video de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a comenzar rápidamente con las noticias del mundo Playstation y sus reservas Con las que vamos a poder contar Pero eso sí, no vamos a poder ir a por una consola el día de salir a la tienda tan tranquilamente Como en un principio nos pensábamos y es que el coronavirus sigue causando muchísimos estragos Posiblemente estemos confinados el día de salida de estas consolas Y lo peor es que incluso pudiera adelantarse o atrasarse aunque todavía no hay confirmación oficial de Sony Lo que sí es una confirmación muy oficial ya Que ha salido a través del propio blog de la misma Play Station Y es que no se vendrá de forma presencial tanto en Japón que ya se ha dado la noticia Como en España que se acaba de dar la noticia ahora mismo Y Sony ha tomado esta decisión según palabras textuales Con el objetivo de proteger la salud de nuestros jugadores y vendedores y personal durante el COVID-19 Y según explican en el artículo publicado en el blog oficial de Playstation Por eso piden a los usuarios que no acudan a la tienda habitual Sino que se queden en sus casas y realicen el pedido online Aquellos que hayáis reservado la Playstation 5 en un establecimiento físico Podréis ir a recogerlas Eso sí, tendréis que pedir citas para que puedan facilitaros una hora No haya aglomeraciones y todo se puede llevar a cabo de una manera bastante tranquila Yo la tengo a tienda, yo no sabía de todo este tema que iba a rebrotar el virus de esta manera Así que pediré mi cita Os recomiendo que llaméis a vuestra tienda Pidéis vuestra cita si no la tenéis online, si la tenéis presencial Vayáis a por ella, la recojáis Y no haber ningún problema más Eso sí, no vayas a poder ir a la tienda y comprarla como tal O comprar un producto como tal Por reserva Sony ha tomado esta medida Para evitar que no suceda lo que ha sucedido Por ejemplo en los lanzamientos como Playstation 4 Que en algunos sitios fue Eso fue una locura Y evidentemente ahora eso no se puede tolerar Porque entraríamos en un caos absoluto tal como está el tema del virus Esta medida además, como ya bien he dicho No solo afecta a España y Japón Sino que todos los países en los que se vendrá Playstation 5 Seguirán la misma política Y no habrá consolas físicas para comprar en las tiendas Y se podrán recoger solo con reservas y por turnos Además de pedir online en algunas regiones Dicho esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer Con vuestra consola Playstation 5 reservada Vamos a irnos con la siguiente noticia rápida del día de Playstation 5 Y se trata sobre los 1440p Con los que no será compatible la consola Y es que Un representante de Sony ha confirmado ahí En Italia que así va a ser Que no va a haber 1440p Y lo que veremos serán 1080p reescalados Aunque no es algo que tenga que sorprendernos Ya que Playstation 4 Pro Tampoco tenía Esta opción Tendremos también que ver Como es nuestro televisor Ya os voy diciendo Que no hay televisores 2K 1440p Que es como hay que llamarlo Suelen ser O 1080p O 4K El problema va a venir Para la gente Que quiera jugar en su pantalla de PC 2K Ahí es donde vendría el problema real Hay que tener en cuenta Que no es lo mismo A la resolución A la que se renderiza el juego Que la resolución de salida De la consola Que un juego puede ir A 1440p Y salir de la consola A 4K O 1080p Según el aparato En el que tengas conectada Dicha consola Los monitores 2K Suelen aceptar señales 4K Por lo que no debería haber Mayor problema Y las pocas teles o monitores Que sean 2K Tendrán la versión 4K Con downsampling Que se llama Lo cual podría No ser un problema Y que no habría tampoco Demasiada diferencia Pero vuelvo a repetir Me parece una absurdez Que no pongan Lo del 1440p Que no den esa opción ¿Por qué? Si es que hasta la One X Tenía esta opción No entiendo por qué La Playstation 5 no la tiene ¿Que es útil solo Para los que tengan Pantallas de PC? Vale ¿Que no vas a notarlo En tu pantalla de salón? Pues tampoco Sinceramente Porque o 1080p O 4K Ni más ni menos Evidentemente Si tu juego Está en 2K Por ejemplo Pongamos una resolución Se escalará al 4K En vez de tirar para abajo En cambio Si tu monitor es 2K Tirará para abajo En vez de para arriba Evidentemente Es un lío tremendo El caso es que esto Solo va a afectar A la gente que tenga monitores Y lo dicho Me parece absurdo Que Sony no haya incluido esto Y ya está Ya ves tú que habría costado Pero es lo que hay Aunque hay que decir Que por actualización Se podría mejorar Este fallo Que Sony ha tenido Con su Playstation 5 Y los 1440p Vamos a irnos con la siguiente noticia Nintendo Switch Ya estamos con nuestra magnífica Nintendo Switch Y los 68 millonazos de consolas que ha vendido Pero no solo lo que ha vendido Nintendo Switch Sino todos sus juegos Está siendo un auténtico éxito Tengo todos los datos de venta aquí desglosados Que vamos a pasar a decir A continuación Que os van a sorprender ¿Quién dijo que la Nintendo iba a ser un fracaso? Te lo voy diciendo yo Mucha gente Y es que estas cifras que os voy a decir a continuación Procede del último informe De los datos financieros de Nintendo Que datan de julio Al 30 de septiembre De este mismo año Y es que estas ventas Han llevado a Nintendo A aumentar el número de consolas Que prevé vender Que han pasado De 19 millones A 24 Que serían hasta Marzo del 2021 Y entre abril y septiembre Ha colocado 12,53 millones 8,36 Del modelo estándar 4,17 De la Lite Continuamos con los datos Porque los datos Siguen y siguen y siguen Y yo creo que Nintendo Tienen que sentirse Muy orgullosos de ellos Las ventas de Switch Han aumentado un 80,9 Respecto al mismo periodo Del año fiscal 2020 Abril a septiembre de 2019 Y la Switch estándar Ha vendido un 68% más Y la Lite Ha duplicado sus ventas Y crece un 113,7% Y el histórico Nos dice Que en el tercer trimestre Entre septiembre y diciembre Es cuando más consolas se venden El año pasado Pasaron de 35,87 millones Entre julio y septiembre A 64,64 millones Entre septiembre y diciembre 68,30 millones De Nintendo Switch Lite Frente a 75,94 De Nintendo 3DS Y esto hablamos Que no lleva ni 4 años La consola Y está a nada Este año Supera a 3DS Éxito Pero no solo De la propia consola Sino también De sus juegos Atentos a las cifras Brutales Y mastodónticas De los juegos En Nintendo Switch Y es que tenemos juegos Bueno Que tampoco es que tengan Pocas ventas precisamente Tenemos Paper Mario Dorigami King Con 2,82 millones Tenemos Asino Bly Chronicles Definitive Edition Con 1,40 Ring Vita Adventure 5,84 Que el confinamiento Ha hecho que se venden Muchos Ring Vita Adventure Tenemos Luigi's Mansion 3 Con 7,83 millones Y luego tenemos Que Super Mario 3D All Star Ha conseguido Más de 5 Ojito Más de 5 millones Que si ROMS Que si tal Y que si cual Pero Más de 5 millones De copias Tenemos el número 10 Super Mario Bros UDLUX Con 8,32 millones Splatoon 2 Que tiene un total de 11,27 millones Hago inciso Todas estas ventas Que veis aquí Son de juegos que han Superado el millón En el último año fiscal Y los que no lo han superado De ventas Este último año fiscal Aunque tengan Más Que muchos de los que hay aquí No aparecen en la lista Y continuamos Con Super Mario Party Que tiene 12,10 millones Pokémon Let's Go Que tiene 12,49 Super Mario Odyssey 18,99 Pokémon Espada y Escudo 19 Tenemos Zelda Breath of the Wild Con casi 20 millones Super Smash Bros Ultimate Con 21,10 Animal Crossing 26 millones 26 millones De Animal Crossing Gente 26 Millonacos Es una auténtica Barbaridad Histórica Lo que está Haciendo Este juego Abril Mayo Junio Julio Agosto Sectiembre Octubre 8 meses 7 meses Porque estas ventas No datan de ahora Ahora habrá más todavía En 6 o 7 meses Ha vendido 26 millones De juegos Wow Y luego tenemos A Mario Kart 8 Deluxe Que tiene 29 millonazos Bueno 28,99 Que ahora ya serán 29 En definitiva Nintendo Switch Está Arrasando ¿Cuál es su futuro A raíz de aquí Después de la New Gen? Ya os voy diciendo Que No parece afectarle mucho Y auguro Que en cuanto salgan Las nuevas consolas De Sony Y Microsoft Nintendo Va a volver A mover ficha Y va a hacer Que de nuevo Vuelvan a fluir Todas las noticias De videojuegos Respecto a Nintendo Switch Y vamos a tener Muchas sorpresitas A Nintendo No le va a atropellar La nueva generación Va a seguir arrasando Y estas navidades Va a seguir arrasando También Porque al contrario Que la competencia Va a contar con unidades Suficientes Para abastecer el mercado Cosa que Series X Y Playstation 5 Ya os voy adelantando Que no van a conseguir Les va a costar Muchísimo Yo aquí dejo esto Orgullosísimo De lo que ha conseguido Nintendo con Switch Espero que vuelvan A revitalizarla A partir de 2021 Este ha sido un año flojo Pero un año flojo En cuanto a Cantidad de juegos Nuevos y demás Y porque ha habido Muchos retrasos Pero en cuanto a Ganancias de Nintendo Y ventas Brutales Solo con Animal Crossing Ha vendido más que toda La competencia Con todos sus exclusivos Juntos Y es una realidad Es que lo digo Tal como es Impresionante Déjenme sus opiniones Aquí abajo Tanto de esto Como de las noticias De Playstation 5 Que os he traído aquí Y por supuesto Y lo más importante Disfruten de los videojuegos Y por supuesto También dejen un like Bien fuerte Si os ha gustado este video Suscribíos Compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link Juegos digitales Juegos digitales muy baratitos Y un link a Twitch Donde estamos todos los días Emitiendo Y ya sabéis Que mañana Más y mejor Aquí en Youtube Donde si no Porque como siempre Os espero La próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!